¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento yo? Y eso me lo tengo que ver en mí, utilizando la ley del espejo. Entonces te voy a poner varios ejemplos. Tanto valen estos ejemplos para ahora, el trabajo que vamos a hacer ahora, como llevarlos a esa persona del pasado. ¿De acuerdo? Pues resulta que mi pareja no me valora. Si quieres apúntatelo, no me valora. Te voy a dar varios ejemplos. Me reprocha cosas. ¿Por qué has hecho esto? Si lo hubieses hecho de otra forma, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué has hecho esto así? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué tal? Me reprocha. Siento que me reprocha. No me respeta. Podría ser también. No tiene que cumplirse todo. Cada persona me va a decir una cosa diferente. No me escucha. No le importo. No soy una prioridad para mi pareja. Me maltrata. Siento que no me hace caso. Podríamos hacer una lista infinita. Tú tienes que hacer tu lista personal. Piensa en tu pareja. Da igual si ahora no tienes pareja. Habrás tenido pareja. Piensa en esas parejas que has tenido. Para saber para qué las has buscado. Inconscientemente te repito. Puede ser un amigo que te caiga mal. Puede ser un vecino que te caiga mal. Un compañero de trabajo que te caiga mal. Un jefe que te caiga mal. Algo que no te guste de una persona. Apúntalo. No me respeta. No me valora. No soy una prioridad para esta persona. Me maltrata. No me escucha. No me hace caso. Pasa de mí. Ahora, ¿cómo lo vas a mirar en ti? Bien. Si no me valora. He apuntado. Por ejemplo, es que mi pareja no me valora. ¿De acuerdo? Aparte de buscar esa persona del pasado que no te valoraba, tú te valoras. Es decir, si yo apunto, mi pareja no me valora. Yo me valoro. Seguramente no te vas a valorar. Y eso es lo que estás reflejando en tu pareja, amigos, compañeros, etc. Me reprocha cosas. Y eso no me gusta. Es que me... Bien. Tú seguramente, tú también te reprochas. ¿Por qué habré hecho esto? Si lo hubiese hecho así, de tal forma. ¿Por qué he ido? ¿Por qué no he ido? Tienes que hacer, si realmente quieres sanarte, tienes que hacer un trabajo profundo. No tienes que quedarte en la superficie. Tenemos que ahondar ahí, en la profundidad, en lo que hay en nuestro inconsciente. A veces no es fácil. Requiere su tiempo y ponerse ahí delante, boli, papel y mirar a ver. Gracias. Gracias. Gracias.